Muchas gracias, Canciller Mario López, muchas gracias por la conducción de esta reunión. De la misma manera, la Canciller Claudia Blum, muchas gracias por esta convocación. Quisiera, antes de todo, enaltecer el liderazgo del Presidente Iván Duque, que nos brindó aquí con su participación en la apertura. El Presidente Iván Duque, al lado del Presidente Jair Bolsonaro de Brasil, desde el primer día se ha posicionado por la democracia en toda la región. Es un imperativo para todos nosotros. Colegas, señores ministros, seis meses se han pasado desde nuestra última reunión y la situación política en Venezuela se ha deteriorado aún más. Las últimas acciones del régimen de Maduro evidencian la intensificación de sus ataques contra su propio pueblo y contra las fuerzas y los espacios democráticos venezolanos. El régimen ilegítimo interviene en el proceso electoral en Venezuela sin siquiera preocuparse por conferir un mínimo de legalidad a sus acciones. La formación de un Consejo Nacional Electoral por la ilegítima Corte Suprema de Justicia y la intervención en las juntas directivas de los principales partidos de apoyo al Presidente Guaidó demuestran que Maduro está determinado a apoderarse de la última institución elegida democráticamente y que aún funciona en Venezuela. El anuncio de cambios sustanciales en las reglas de composición de la Asamblea Nacional contrarios a la Constitución y la definición de una fecha para la realización de elecciones legislativas en el 6 de diciembre sin condiciones mínimas de transparencia y sin supervisión internacional imponen un reto adicional al Presidente Guaidó y a todos nosotros. En ese contexto, la decisión de las fuerzas democráticas venezolanas de no participar en la crónica de un fraude anunciado que son las elecciones convocadas por Maduro debe contar, esa no participación debe contar con el apoyo nuestro y de la comunidad internacional. Debemos seguir denunciando las flagrantes violaciones de derechos humanos en Venezuela. Los últimos informes presentados por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no dejan lugar a dudas, la población venezolana sufre las peores violaciones a sus derechos humanos y tampoco hay independencia en el sistema judicial. La renovación del mandato de la misión de verificación de hechos en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos el cual termina este año debe ser una de nuestras prioridades en ese aspecto. En otra dirección, igualmente preocupante, la minería ilegal en el Arco Minero de Lorinoco en la frontera con Brasil es motivo de gran preocupación para nosotros. Está claro que la mayoría de las actividades mineras en Venezuela permanecen bajo el control del crimen reorganizado y de grupos armados. Las autoridades de Brasil trabajan para que las actividades ilícitas relacionadas con la minería en territorio venezolano no se desborden hacia Brasil y cuando lo hagan que sean prontamente identificadas. Además de la cuestión de la degradación ambiental, es una clara fuente de financiación de la dictadura. Por lo tanto, es necesario que la comunidad internacional se movilice para investigar y denunciar los actores responsables por la compra de oro extraído ilegalmente de Venezuela, por su conivencia con una tragedia ambiental y por el propio sostenimiento del régimen de Bambi. Señores, colegas, señoras, no podemos permitir que el régimen mantenga su ofensiva en contra de la democracia venezolana. Es hora de reflexionar acerca del papel que queremos para el Grupo de Lima y el papel que tiene que jugar respecto a las elecciones legislativas convocadas para diciembre por el régimen. Seguimos escuchando rumores de acciones que tienen como objetivo la retomada del diálogo en Venezuela, pero no vemos resultados. Veo que eso reafirma la necesidad de que el Grupo de Lima mantenga su estrategia de presión contra el régimen ilegítimo. Que nuestro grupo vuelva al patamar de determinación política y moral donde estaba en enero de 2019 con un discurso duro y claro. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué incluso retrocedemos en alguna medida? Hay distintas razones. Una de ellas es, lastimablemente, el miedo a la fuerza. El respeto al poder por el poder. La actitud que dice, bien, Maduro está ahí, controla el país, las fuerzas armadas, tiene la fuerza bruta y hay que, de alguna manera, respetarlo y aceptarlo. Como si el ejercicio del poder fuera su propia legitimidad. Esta actitud va en contra, no solamente de nuestros principios, pero de siglos de construcción democrática alrededor del mundo. Lastimablemente, hoy, no solamente en nuestra región, yo creo que en otras partes, hay como si, una situación como si las democracias carecieran de confianza en sí mismas, carecieran de convicción y se doblaran al poder cuando el poder se ejerce de una manera cínica y brutal, como es el caso de Venezuela. No podemos mantener ese tipo de actitud. Tenemos que tener confianza en nuestros principios. Si no tenemos confianza de que tenemos los principios correctos y no estamos listos a trabajar por ellos, vamos a seguir con la situación que tenemos hoy en Venezuela. Otra razón para el no avance o para el retroceso. Hay una falsa identificación ideológica de la situación en Venezuela, como si fuera una cuestión izquierda-derecha. Y, en razón de eso, en muchos casos, corrientes democráticas de izquierda llegan a tolerar y, de alguna manera, también ayudar al régimen por una simpatía consciente o no de naturaleza ideológica. Reitero acá, lo he dicho muchas veces, la convicción de que la democracia no es una ideología y que las fuerzas democráticas, sean de izquierda o de derecha, tienen que trabajar unidas por la libertad, por la democracia en Venezuela. Otra cuestión, una falsa identificación geopolítica, como si se tratara de una, en Venezuela, de una competencia entre una gran superpotencia de nuestro hemisferio, de los Estados Unidos, contra la superpotencia de otros hemisferios. Eso ha sido extremadamente perjudicial al trato de la cuestión. Brasil ha vivido en el pasado situaciones donde determinábamos posiciones internacionales de acuerdo a lo que era la posición de Estados Unidos. Si Estados Unidos estaban en favor, estábamos en contra. Si Estados Unidos estaban en contra, estábamos en favor. Y eso, a veces, se refleja en los días actuales. Hay, por una tradición, digamos, una mala tradición, una resistencia a trabajar en determinados sentidos cuando tenemos la participación de nuestros amigos de los Estados Unidos, como si no quisiéramos entrar en una disputa geopolítica. No se trata acá de una disputa geopolítica de esta naturaleza. Qué bien que tenemos de una manera tan profunda una participación de un país como los Estados Unidos en la lucha por la democracia en Venezuela. Y hay, además, una falta, la falta de un diagnóstico preciso del problema. Un diagnóstico preciso de la simbiosis del régimen Maduro con el crimen y su participación en una red continental que une a corrientes políticas de simpatía totalitaria, conscientemente o no, una vez más, con el crimen organizado, con el terrorismo y el narcotráfico. El régimen Maduro no será vencido mientras no se traiga a la luz esa estructura, esa simbiosis, esa convivencia, esa naturaleza común de corrientes políticas con el crimen, esa estructura política y la política y la política que sostiene a Maduro. Que se llame Foro de San Pablo, que se llame por otros nombres, otros avatares de esa red, no importa. Hay que tener la conciencia de que es eso lo que sostiene el régimen. Esa red político-criminal de nuestra región, esa especie de internacional narcotraficante. En Brasil tenemos entre los principios constitucionales de política exterior la integración latinoamericana, trabajamos por ello. Y a veces se critica actitudes que tenemos porque no estarían en favor de la integración, como si tuviéramos que trabajar con dictaduras solamente por el hecho de que somos vecinos. Al contrario, creemos que la integración latinoamericana requiere la democracia y requiere lo que estamos haciendo en el grupo de Lima. No tendremos una integración real en Latinoamérica mientras existan regímenes como el de Venezuela. La integración latinoamericana no puede ser la integración de los carteles, tiene que ser la integración de naciones libres. Bien, es necesario, como se ha dicho acá ya, seguir denunciando a la comunidad internacional todo eso, todo lo que hemos dicho acá de Venezuela, pero con la conciencia de los problemas que enfrentamos, la conciencia de los problemas reales, no solamente a nivel de las palabras y del discurso. Hay que llevar a una concientización creciente de la comunidad internacional de esos problemas, de la vinculación del régimen Maduro con el crimen organizado. Eso muy claramente, eso todavía no ha llegado a muchas partes del mundo, incluso a muchas partes de nuestros países, la gente no cree, no conoce esa vinculación. Hay que hablar de eso, hay que mostrar eso. Tenemos que llamar países que dicen que son contra el terrorismo, que son contra el crimen organizado, pero que apoyan al régimen Maduro a que respeten sus propios principios. Se dicen que son contra el crimen organizado y el narcotráfico y el terrorismo, que estén con nosotros en la lucha por democracia en Venezuela, porque esa lucha es la lucha contra la criminalidad y contra esos beneficios. Bien, el gobierno brasileño, por lo tanto, por todo lo que decimos acá, es favorable a la manifestación conjunta de los actores interesados en la redemocratización en Venezuela en los moldes de la propuesta recientemente presentada por los Estados Unidos, con la formación de un gobierno provisional y el rechazo a las elecciones legislativas fraudulentas, ya sabemos que lo serán, convocadas para diciembre. Por otra parte, la realización de elecciones libres con supervisión internacional debe ser objetivo común de nosotros, de toda la comunidad internacional, así como la salida de Maduro del poder que, recordemos todos, ha asumido de manera ilegal. Esa es una condición indispensable para garantizar la legitimidad de las elecciones y la transición democrática en Venezuela. No podemos escapar al hecho de que el tiempo no corre en nuestro favor. En fin, el fin del mandato de la Asamblea Nacional en enero de 2021 y la puesta en escena de la fase electoral que gestiona el régimen no nos permite esperar pacientemente. La pregunta es si este grupo de Lima tendrá cohesión y actuación asertiva ante dicha crisis. Es necesario que actuemos ahora para contestar positivamente a esa pregunta. Creo que tenemos un norte muy claro, la libertad y un camino muy claro. Los cuatro puntos apuntados acá por el presidente Iván Duque, el cese de la reusupación, el gobierno de transición, las elecciones libres y un plan de recuperación económica. Así que tenemos todas las condiciones, tenemos los principios, tenemos la convicción de actuar que nos hacen desde el comienzo del grupo de Lima un grupo tan especial y que ha mantenido con todas las dificultades la esperanza de democracia en Venezuela.